Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os tengo un vídeo de preguntas y respuestas Ya sabéis que os leo a todos, me encanta que me pongáis preguntas De verdad, siempre que haya educación en el canal, respeto y ganas Porque todos aprendamos Es algo que me encanta, así que Marcos nos hace una pregunta Que es, gracias Julio por tus vídeos Gracias a ti Marcos por verlos y evidentemente soportarme Y cuáles son los requisitos para ir al mundial Puntar entre carreras para la Copa de España No sé nada de cómo van esos temas para clasificar Muchas gracias por todo Vale, aquí Marcos se refiere, me imagino Porque yo he estado hablando de este año, no No, perdón, del próximo año El 2023, por ejemplo, el mundial de triatlón va a ser en Ibiza Ya sabéis que nosotros hemos hecho el de España, que se hizo en Ibiza El europeo multieporte, que se hizo en Ibiza Y este año el europeo multieporte se hace en marzo en Bilbao Que también si pudiese o nos escaparíamos O no sé si se refiere al mundial de Ironman Entonces voy a responder las dos Más o menos de lo que yo sé Puedo también, puede haber más información Si vosotros tenéis más información Ya sabéis que nos encanta Que la compartáis en los comentarios Siempre con educación y respeto Vale Dicho eso, a ver Mundial multieporte, ¿vale? Que es el más sencillo y complicado a la vez Mundial multieporte es el mundial Nuevamente, que en nuestro caso es FETRI Que es la federación española de triatlón Entonces Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de hacer el de España No hay que confundir el campeonato de España, por ejemplo De triatlón de media distancia Con la copa de España De triatlón de media distancia Son cosas diferentes Entonces la copa Sí que me imagino Que tienes que hacer tres pruebas para puntuar Porque no sé si son tres o cuatro pruebas No me acuerdo muy bien Entonces sí que te obligan a un mínimo para puntuar Evidentemente En cambio Lo que es el campeonato de España Simplemente pues En todas las que son estas de FETRI Siempre hay dos modalidades La modalidad open Que es, pues oye Yo quiero hacer el triatlón por mi cuenta Ni estoy federado Ni me interesa Yo voy a terminar Quiero ser finish aquí y punto, ¿no? A lo mejor lo hacen en tu casa o tal Y te apetece Y luego están La modalidad Lo que son los pros evidentemente Que es categoría élite Que sí es cierto Que hay que tener ya un nivel bastante alto Y luego pues está la mayoría de lo que hacemos todos ¿No? Que es la categoría es de edad ¿No? Pues normalmente va de 5 años a 5 años Pues de 20 a 25 25 a 30 Más o menos así, ¿vale? Entonces ¿Qué es importante de esto? Que el campeonato de España Tú te puedes perfectamente presentar Mientras tú eres federado Vayas con tu apellido y tal Tú vas con tu club O también individual Pero siempre federado por un club Yo, por ejemplo Llevo el que estoy federado Por un club Y no tengo por qué llevar El traje de ese club ¿Vale? Eso es importante también saberlo Mucha gente me lo habéis preguntado Entonces Para el de España Pues es verdad Que en esta categoría de edad Tampoco es que hay muchísima gente Igual en tu categoría de edad Hay 20 personas o 30 ¿No? Dependiendo de qué año Y en qué categoría de edad Pues hay más gente o menos gente Luego Tú imagínate El de Europa Mucha gente me dice Bueno, pues te tienes que clasificar En el de España Para el de Europa Hombre No es necesario Así que es verdad Que si quedas tercero De tu grupo de edad En el de España Pues tienes evidentemente Más No más méritos Sino Más facilidad Para ir al de europeo O al mundial Sigue cierto que El europeo Por ejemplo En categoría de edad De normal Tú te puedes apuntar Yo el de Ibiza Me apunté Ahí no me quedó muy claro Si conseguí apuntarme Porque hice quinto de España En mi categoría de edad Y no iban los de antes No me quedó muy claro ese aspecto Pero creo que te puedes apuntar Igualmente No hay ningún problema En el europeo Porque yo recuerdo Porque yo recuerdo gente Que se ha apuntado Y no había hecho el de España Entonces Sencillamente Tú te apuntas Categoría Open O categoría de edad Si te apuntas Categoría de edad Así que ya te obligan En el europeo En llevar El tritraje Como lo llevan Todos los españoles Entonces Me acuerdo por ejemplo Yo lo hice hace dos o tres años Y era Austral la marca Y entonces pues Tú llevas la marca Austral Llevas tu primer apellido Y bueno Y es rojo y amarillo ¿No? En tirantes De hecho A mí no me gustó mucho Porque la parte de atrás No tenía bolsillo Ni nada Y te iba a llevar los geles Por dentro Pero bueno Esa es otra historia Sí que es verdad Que pues hombre Siempre te da satisfacción ¿No? Pues llevar el tritraje De tu país Y eso siempre es bonito ¿No? Mucha gente me ha preguntado De hecho Pero Julio Tú tienes nacionalidad italiana ¿Cómo puede ser Que hayas llevado el de España? Es por donde estés federado Quiero decir Si tú te has federado En Italia Pues vas a ir con la selección italiana Si vas federado En España Tienes que llevar el tritraje español Esto es así ¿Vale? Entonces Muchas veces me preguntan Ah pues Julio ¿Tú puedes ir al mundial Porque el europeo Te salió muy bien? No No va así Sigue siendo igual Categoría open Categoría Por categorías de edad O elite Esto es así En elite Sí que me parece que te piden O se ha ganado de categoría de edad O te piden un requisito Si no me equivoco O también se puede apuntar ¿No? O sea Ahí me pilláis un poco Bueno Esto es lo que es el mundial multideporte ¿Eh? Así que el que desanime en marzo Ahí sea Bilbao Pues puede irse Hacer el europeo Y bueno Y el próximo año en Ibiza El mundial Que además Lo bonito es que normalmente Siempre hacen 5 o 6 deportes Y tú puedes hacer los 6 si quieres Ahora te vas a gastar una pasta Pero bueno Yo hice 3 pruebas Yo hice el tiralón Hice el acuallón Hice el acuallón Y hice el dualón También Que el dualón fue el que mejor me salió Eh... Luego tienes que mirar muy bien las reglas Porque hay algunas que vas con bici de carretera Otra que vas con cabra Hay que mirar muy bien un poco las reglas ¿Veis? Que son un poco exigentes con las reglas En estas pruebas Y luego están los requisitos para el mundial de Ironman ¿Eh? Entonces ya sabéis que eso es uno de mis sueños Poder ir al campeonato del mundo de Ironman Ya sea Ironman o Ironman 70.3 Ahora mismo vamos a por el 70.3 Soñar es gratis Si no soñásemos Si yo soñase con un Burger King Sería muy sencillo Voy, compro Burger King y ya está Al final los sueños también tienen que ser un poquito inalcanzables ¿No? Pero que los veas ¿No? Entonces pues yo siempre lo digo Hay que intentarlo Entonces ¿Cómo lo haces? O eres un mega máquina élite O si no Grupos de edad Normalmente hay pruebas que dan más slots Como se suele decir Que son Como Tú por ejemplo Este año En toda clase que yo tengo En Marbella Dan 40 slots O sea 40 pases para ir al mundial Del siguiente año Entonces ¿Cómo lo consigues? Pues quedando entre los 3 primeros de tu categoría de edad O por ejemplo En Marbella A lo mejor los 10 primeros de tu categoría de edad Van al mundial Entonces A ti te dan Tú puedes a lo mejor quedar el octavo o el noveno Y puedes ir al mundial Entonces eso es importante Luego segundo Dorsal solidario Tercero por invitación O cuarto Por ser un atleta de World Athlete ¿Qué quiere decir? No sé si habéis visto alguna vez Que las pruebas de Ironman Hay gente que lleva gorro de varios colores ¿No? Normalmente el 1% Quiere decir que si somos 10 Solo habría uno con un gorro de oro Luego el 5% Que lleva plata Y el 10% que lleva bronce Si me equivoco es así Plata y bronce Sí Entonces eso está muy guay Porque eso te hace apuntarte antes A las pruebas de Ironman Antes de ir a la inscripción Entonces ya te sale 50-60 euros más barato Te animan más ¿Vale? Por decirlo de una manera Entonces ¿Cómo me convierto en atleta World Athlete? Julio Bueno pues yo estoy informándome bastante Y hay que decir Que una de las mejor maneras es O eres un mega máquina O intentando puntuar mínimo 3 pruebas al año Entonces Es verdad que no todo el mundo Se puede ver ni económicamente Ni con ganas Ni por trabajo Y por muchas cosas Hacer 3 carreras Entonces Yo he mirado más o menos Con mis tiempos Y más o menos Sigo en esa línea Con las 3 pruebas Yo creo que me podría colar Mínimo En el bronce Creo Aquí siempre hay que intentarlo Entonces Ese sería uno de los objetivos Para acercarte también Ahí al mundial Esto sería una de las maneras Si lo miráis en las páginas oficiales Os saldrá toda la información Bueno Marcos Espero haberte respondido Si hay alguien que se queda con preguntas Si hay alguien que sabe más Que yo en este aspecto Que lo ponga en los comentarios Siempre con educación y respeto Y como os digo Os leo todo Si tenéis más preguntas Me las hacéis Y así conversamos Es una manera De lo que nos une el deporte Poder conversar Así que un abrazo Y seguimos a todo por los sueños Así que motivaros Y a por vuestros sueños ¡Gracias! ¡Gracias!